¡Suscríbete al canal! 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 en cine blackers no sé qué freno motor pues lo puse con la ve y freno de estacionamiento que se lo puse con espacio y el blog como le llamé esa vaina que puse también con nube aunque aquí no sé si eso con generar algún conflicto después tocará pues chequear es ustedes también chequean eso no si con tecras repetidas les genera conflicto el truco y bueno saben antes no le puse nada con eso pues subiré traigler salí le puse con esas vainas así con fecha hacia arriba y toda esa joda o no sé qué bueno saben me lo puse con hace y así suencialmente las luces la puse con aire y turquín no sé qué bueno luces de cambio como un par de buenas a los después de el gozo las puse con un blanca y éstas aunque los voy a poder sos poner esas abre también armadé con que ponemos esto camino interna la luz de cadena interna no sí luego de cadena interna la pide con la jota huiripes inviabrisas con la p bocina con la n bueno or o como le diga esa vaina bueno bocina en español con la n la puse éste sí lo harían de también de traducir al español ese menú y más para el mapa pues lo puse con la m que yo puse en la letra la tecla m se me abre directamente el mapa esto bueno ya saben no le puse nada por también vamos a ir la cámara y si puedo cambiar de cámara y con él una tecla a la pan 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 horizontal cámara y si no sé qué no está acabando la que me interesa socio y esa es la cámara con la que uno entra y acá me interesa la externa etcétera bueno esperemos de dónde está y bueno gente hagamos que usted pues se lo usa con un control de play pues usted ya sabe que tiene 18 teclas me parece en el control de play y pues las hacen a su gusto ya bueno ya sea con él como es que llama esta vaina se me pasa esta vaina de control de play yo me cuando uno la tiro a esa tía bueno se me ve el gusto o no como se llame esa vaina no me acuerdo como se llama ya sea control de play o esbo lo teclado bueno entonces toda esta vaina aquí pues le funciona sé si tiene un control externo igualmente también lo puedo jugar de forma torch de forma táctil y a la vez con control externo así uno así que ahí ya ustedes le dan bueno cuando ya tengan pues toda su configuración le dan aquí en aplicar y después le dan encerrar ahora le damos atrás atrás ahora le damos conducir vamos a ver que sí vamos a ver que sí bueno gente pues con la actualización aquí del juego si bueno de gran tres metros pues con la actualización ahí pues se arreglo pues el error que tengan los android versión 11 android 11 así que ahora sí lo puedo borrer lo podemos correr bien así que próximamente y granos no le torno dos 24 7 9 así como no bueno ahora sí ya vamos a aprender cambios bueno algo que veo es como queda uno ya no se vuelve a salgar hasta el lugar de de la casita pues digo nacional sino hasta el taller ya no se vuelve a salir ya no queda a donde quedó vamos a decir que en los días también es igual tengo que chequear eso después bueno entonces ahora vamos a ver en reversa lo bien directa que bien y neutra contact que bien para luces entonces también bueno está todo todo medio luces de cambio también los internas y miren pues mapa puede entrar al mapa sin tener que hacer esto como uno lo haría normalmente normalmente en el móvil que uno vendría aquí después de aquí pasaría aquí a mapa para poderlo ver no ahora con una tecla sin nada para esa opción pues directamente no la cliquea donde haya clickear y directamente lo manda mapa sin tener que hacerte esa vaina así mismo ese freno motor y toda esa vaina y la forma de conducir bueno que ya pues los pedales de frenado y dirección y bueno y los botones de dirección desaparece ya que no los ocupó no hay y ese espacio se ve lo demás de bonito así pues me pareció bueno con el freno motor es lo mismo uno no tiene que irse hasta aquí y apretar freno motor o o limpiar brisas bueno con todo ese menú es igual sino que uno aprieta directamente el botón hacinado para ese auxilio y listo por ejemplo vamos a arrancar pongamos primero aquí a arrancar y ponemos freno motor listo freno motor bueno y ahí puse freno motor no más ahí puse que es freno motor no más que pues nada más rápido que ya venga salí a prato donde es porque me pegue risos bueno lo que sí me falta es configurar la cámara esta buscar ahí a donde se dice la cámara esta que me va a ver y listo vamos y listo vamos agarraremos pero si ahí nos utilizamos de aquí es que apretando que no hay nadie más mientras por aquí y por aquí bueno ahora pues ponga pues pongo freno motor y así no tengo que hacer el mismo proceso solo con un clic en un botón pues pasa eso y no hay que venir aquí y después activar el freno motor no hay que ir con el botón que no me reconfigure pues eso no hacer uso del menú externo y como le así del menú del top del top y pues directamente en el menú externo o sea la tecla que usted tenga hacinado bueno pues está bueno se hace bueno lo meto por aquí y me voy a abrir ya por aquí por aquí me meto un bandón para mi cara de este bandón y listo pagamos luces externas motor y luces y ahora se vamos para afuera bueno para salir si me toca pues poner como es hacer un manual ya que no le puse la tecla pasada en el menú principal ahorita ahorita le pongo una tecla sino que hay que configurarte eso bien como a gusto y uno si o no como a gusto y uno ya pues cada uno pues dependiendo que control externo use sea de play de esbos teclado o lo que sea podría lo configurar a su gusto no y ahí quedamos y ahí quedamos todo eso así que bueno amigos y amigas muchachos y muchachas así que nos vemos la próxima hasta la próxima que sea muy bien recuerden tengan todos un gran programa un gran saludo les deseo lo mejor como siempre dice los sere bye y que seña